Un gusto tenerlos a ellos acá, se imaginan que para Estación Penitente esto es un orgullo. Estamos empezando con esta idea y como bien le dijimos, vamos a traer este tipo de eventos y gente de la calidad de Sergio, de Lara y también la música. Y bueno, están ellos para que le pregunten ahora, Sena Show, el 17, que pueden llamar a Sara para reservar, van a entrar a la página web de la posada, la posada está ahí, 099-195-392 y bueno, están ellos para que les pregunten de todo. Gracias. Yo no conocía el lugar y entonces me mandaron unas fotos y me pareció un lugar fascinante y entonces dije, ¿qué es lo que hago? Hago un menú, le pregunté qué tipo de comida servía, le pregunté a Sara. Y entonces ella me dijo, bueno, lo que pasa es que me mostró que tienen fogón, que tienen carne, que siempre, indudablemente en un lugar como este, la carne está a la orden del día. Yo quería hacer algo diferente pero al final caí en la carne, en un ojo de bife. Vamos a comer primero una brusqueta de pan de campo con un queso blanco, que es un Manhattan, mezclado con cibulet, pimienta y bueno, y un toque de crema, que va a estar acompañado por una feta de jamón crudo y una ensaladita de verdes, un buque de verdes. Después de esa brusqueta vamos a pasar, porque va a ser un menú estilo italiano, así que vamos a comer esa brusqueta como antipasto, después vamos a comer la pasta como el primi piatti, después vamos a comer una carne y por último un postre. Así que en el primi piatti vamos a comer unos ravioles caseros, unos raviolones de cordero. A Sara le preocupaba, capaz que tenía algún vegano o algún, entonces ahí va a haber ravioles de verdura. Pero, ¿cuál es el secreto famoso del juego del producto del campo? Los ravioles están rellenos de ragú de cordero, el ragú de cordero lleva más o menos unas 9 a 10 horas de cocción. Es el cordero que se corta en daditos y que se usa la pierna normalmente y que se pasa por harina y que después se cocina, se sofrita y se le agrega cebolla, se le agrega morrón, se le agrega un puré de tomate, se le agrega vino, tinto y caldo y eso se cocina durante 8 o 9 horas. Entonces la carne queda como totalmente, pero queda seco porque se cocina destapado para que se evapore, se concentran los sabores y después cuando está totalmente cocido se pasa por una procesadora y se hace una pasta. Con esa pasta se rellenan los ravioles que van a comer y que van a hacer. Los voy a hacer adelante de la gente, así que tengo que tener un fuego porque los voy a pasar por el sartén con una salsa que hago en el momento de pimentón de Murcia con vino blanco y crema doble. Y después de eso van a comer un ojo de bife, un ojo de bife que no va a superar los 200 gramos porque si no van a tupirse acá, así que con la reducción va a quedar en 150, no es cuestión de, y entonces eso va a estar marinado durante 24 horas en hierbas aromáticas y además en aceite de oliva y con un chorro de acheto balsámico. Y eso va a estar marinado y después lo sacamos de la marinada y lo sellamos y lo terminamos en el horno. Y va a estar acompañado de verduras, verduras al romero hechas al horno. Y después de eso van a comer una panna cotta que, como lo dice su nombre, es crema cocina, pero al estilo italiano. Y se hace, se le va a servir en una copa de martini con un copo de mascarpone batido con frutos rojos. Y bueno, y no van a comer más nada, van a tomar algo para bajar. Café, y capaz que si nos animamos hacemos algún petit four para el café. Si no, nada. Porque van a quedar hasta acá. Así que eso, con el ambiente de ellos, con este lugar, con el servicio y todos conversando, va a ser una noche fascinante. También nos va a acompañar, nos acompaña una reconocidísima artista plástica que va a presentar una de su colección privada que va a dejar un lugar increíble. Es algo, creo que un llamador muy, que a la gente le está gustando mucho, venir a que Sergio les cocine en vivo, el número uno de la chef del Uruguay, obviamente. Y Patricia también, con la ambientación. Es un combo muy lindo, muy atractivo. ¿Qué vas a presentar? Lo más lindo de todo es que los combos, Lara, lo más lindo de todo es que el combo es de gente que se quiere y que somos amigos. Sí, eso es verdad. Entonces, eso es para mí. Sale más lindo. Porque sale todo mucho más lindo. ¿Qué vas a presentar, Lara? La idea, cuando Diego me llamó, me pasó un poquito lo mismo que a vos, porque yo estoy preparando una muestra para el 9 y estoy como loca. Pero te dijo basta. Nada, nunca le pude decir que no. Le dije, está a ser obvio. Le dije, bueno, dale, vamos. Pero, este, nada, dije, bueno, a ver qué llevo. Y cuando te escuché hablar a vos, que Diego me mandó el video, que dijiste que era algo así como en casa y yo qué sé lo que. Dije, bueno, entonces yo le voy a acompañar a Sergio también con cosas caseras, ¿no? Voy a traer una alfombra que tengo en casa, otra alfombra que tengo en la casa de mis padres, que tienen que ver con, a mí me encanta no solo que las obras de arte estén en un museo, sino que no solo que estén en la pared, sino que estén en la vida cotidiana. Bueno, voy a traer algunas cosas de esas y voy a traer unas piecitas de un mundo que viene a ser como nuestro mundo, pero en realidad es como en otra dimensión, digamos, donde hay unas piezas que el ser humano puede tomarlas en la mano, colgárselas y puede convertir a sí mismo en un dispensador de amor, un dispensador del aire, un dispensador del calor. Son unas piecitas que, bueno, véanlas, no les cuento más. ¿La colección de joyas está inspirada en eso? Sí, claro, son esculturas en miniatura, digamos. Son piezas que tienen como una alquimia pero inflingida, digamos, porque yo no soy alquimista, pero son piezas que están, las originales están hechas todas con desechos, de hierro, de autopartes, y estas sí están hechas en plata y llevadas a un tamaño donde, en vez de tú ir a pedirle la pieza que te dispense el amor o los frutos para la vida necesarios, tú te podés compartir con la sola intención en esta pieza.